Gracias. No. No? No? I'm going to farming. You go too? Farming. Ah, you go to farming. Go. Go play. Bom dia a todos. Boa tarde a todos. Desculpe, mais uma vez, o meu atraso. Hoje fui eu que fiquei no... No trânsito. Ok. las nuestras actividades, en realidad estaba en una otra reunión que acabó atrasando más de lo que imaginábamos por eso estoy pidiendo perdón, desculpas a todos en especial a profesora Ania Solina Sedas que gentilmente aceitó participar en esta mañana aquí con nosotros el pessoal también está entrando aquí continúa entrando en nuestra sala quiero cumprimentar a profesora Laura Schal nuestro coordinador adjunto de la Universidad de Autorado y a profesora Carolina Noura nuestra coordinadora del curso de graduación en especial a profesora Ania que es convívio a profesora Ania que es una gran amiga de un gran amigo nuestro que no puede acompañar aquí con nosotros este seminario, mas en contrapartida nos trouxe a alegria de poder receber aquí a profesora Ania a profesora Ania es, sin duda ninguna, una de las mayores expertas en tribunal penal internacional profesora con formación en direito internacional tiene en su formación en la Universidad de Glasgow que tiene oportunidad de estar por algunas veces con grandes amigos lá tiene mucha interacción tiene mucha actividad en diversas escolas internacionales tiene bolsas de pesquisa conseguidas a la toda de toda a su trajetoria académica y ficou por un tiempo trabajando en un tribunal criminal internacional en la UNCC y ahora es especialista en derechos humanos en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos la de la Organización de nuestros estados interamericanos entonces a gente y los nuestros alumnos que saben que estuvieron con nosotros en la semana de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a gente teve con el profesor Humberto Sierra el año pasado a gente teve con la profesora Flávia de Derechos Humanos también de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y ahora en el mes de agosto a gente recebe nuevamente junto al profesor Humberto Sierra Porto y a profesora Flávia Pevesano y a profesora Tania Gropi y el profesor de Derechos Humanos que están organizando aquí con ustedes quería agradecer enormemente y profesora la satisfacción en poder recibirlo aquí en nuestro seminario internacional donde tuvimos la convivencia por el profesor de Derechos Humanos de Derechos Humanos y el mañana a gente encerra a las 2 horas de la tarde en Moral de Brasil como profesora Rosa Gribbs profesora de América de la Universidad de la Universidad de la Universidad de Dios de la Noruega profesora Aña Aña muchísimas gracias por todo por haber aceptado la invitación dentro de un momento y en especial para nosotros va a ser un gusto escuchar un poco de ese sistema criminal internacional incluso porque claro ya lo hago una provocación porque aquí un ministro de la Corte Constitucional en Brasil ha provocado ha traído la hipótesis de por tener en cuenta las actitudes las actividades del presidente de Brasil frente de la COVID de ser procesado junto al Tribunal de la Internacional entonces claro el sistema criminal internacional es súper importante hacia nosotros y va a ser mucho importante a nosotros escuchar un poco de ese tema que tú lo conoces también Encantada y muchas gracias por la invitación por darme la oportunidad de conversar con ustedes lamento no poder hablar en portugués espero trataré de hablar lento yo normalmente hablo muy rápido pero trataré de hablar lento y ojalá me puedan entender pero si hay cualquier duda o si necesitan que repita alguna cosa por favor no duden en avisarme y en pedirme que repita ¿les parece? yo estoy lista para comenzar cuando ustedes meditan por todos prácticamente estamos escuchando bien lo que dices y tranquilo claro se va un poco más rápido no ella también quiere estar en el caso no solo para decir que claro comeremos tranquilamente y es normal cuando es la lengua materna nosotros siempre acostumbramos a hablar un poco más rápido pero nos pasa a todos pero tranquilo no pasa nada el español es más tranquilo para nosotros más que el portugués para los hispanohablantes sí efectivamente además los brasileños son generalmente hablan español muy bien y entienden español muy bien yo trabajé en la en la corte penal internacional con la jueza brasileña que tuvimos por muchos años que fue la jueza Silvestre que ya está de vuelta en Sao Paulo y tuve el placer de trabajar con ella muchos años su español perfecto yo nunca aprendí portugués pero bueno algo de portugués en algunos momentos me salía y luego cuando estuve ahora en la comisión interamericana el secretario ejecutivo es Paulo Obrado también brasileño por lo tanto he tenido mucho contacto y tengo una admiración muy grande por los brasileños y por su capacidad de hablar español tan perfecto que nosotros no tenemos así es que nada les agradezco nuevamente la invitación y también que estén dispuestos a escuchar en español un poco de lo que les puedo contar del trabajo de la corte penal y de mi trabajo personal estoy lista para empezar cuando ustedes me digan que partimos sí ya estamos ya estamos ok bueno me presentaron pero me vuelvo a presentar mi nombre es Ania Salinas Cerda soy chilena trabajo en la corte penal internacional hace ya 10 años desde el año 2010 hice mi doctorado en la universidad de Glasgow y desde Glasgow me vine a la CPI pero trabajé como abogado en Chile por varios años durante los dos últimos años desde el 2018 estuve también trabajando en Washington D.C. en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos como ustedes pueden saber la Comisión Interamericana es la que tiene la función de recibir todas las peticiones y casos de cualquier persona que pueda pedir que se analice un caso porque hay una violación de derechos humanos y es la Comisión la que finalmente decide si los casos van o no van a la Corte Interamericana que está en Costa Rica bueno yo estuve trabajando como les digo dos años en la Comisión fue un muy lindo trabajo pero tenía que volver a la Corte Penal así que acabo de volver hace un mes estoy de vuelta en la Corte muy contenta de estar de vuelta también y con ganas de seguir en este intercambio y en esta relación con mi región he aprendido mucho de lo que está pasando en la región con el tiempo en el que estuve en la Comisión Interamericana y ver las cosas en Brasil y todo y ha sido una experiencia muy linda así que estoy muy contenta de estar con este contacto con la región bueno vamos a hablar entonces de la de la Corte Penal Internacional si pueden pasar la segunda slide básicamente los temas que trataremos hoy día son seis vamos a discutir qué es la Corte Penal Internacional cuál es el derecho aplicable cuáles son los parámetros de jurisdicción de la CPI tienes que pasar una más ahí está luego vamos a ir a los asuntos de admisibilidad y ahí veremos complementaría de gravedad continuaremos con los procedimientos de activación y finalmente las situaciones ante la CPI entonces partamos con la primera sigamos qué es la Corte Penal Internacional la Corte Penal Internacional es una institución internacional permanente complementaria de las jurisdicciones nacionales independiente de las Naciones Unidas y con base en su propio tratado que es el Estatuto de Roma ¿por qué todo esto es importante? es importante tenerlo en cuenta porque así como las Naciones Unidas tiene su propio tratado que es la Carta de las Naciones Unidas la Corte Penal Internacional que es un organismo independiente de las Naciones Unidas tiene también su propio tratado que es el Estatuto de Roma esto es importante tenerlo en cuenta porque las experiencias anteriores de justicia penal internacional como los tribunales ad hoc para la ex Yugoslavia o para Ruanda o los tribunales de Nuremberg fueron todos creados por organismos internacionales que ya existían los tribunales ad hoc fueron creados ambos por el Consejo General de las Naciones Unidas el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas crea los tribunales ad hoc y por lo tanto los tribunales ad hoc dependen de las Naciones Unidas la Corte Penal Internacional no la Corte Penal Internacional es un organismo internacional que está en paralelo a las Naciones Unidas con relación con las Naciones Unidas como vamos a ver más adelante a lo largo de esta clase pero es un organismo independiente ahora este organismo independiente como les digo es complementario a las jurisdicciones nacionales vamos a ver en más detalle qué es lo que eso significa pero básicamente es un organismo que fue creado para resolver los graves problemas de impunidad por los crímenes que se cometen a lo largo del mundo y que no son juzgados a nivel nacional el Estatuto de Roma que como les decía es el tratado de la Corte Penal Internacional fue adoptado el 17 de julio de 1998 es una corte muy joven como pueden ver solamente a fines de los 90 fue creada y fue creada en el marco de una conferencia de plenipotenciarios en la cual 139 estados firmaron el tratado acordaron que había que crear la Corte Penal Internacional pero si bien 139 estados firmaron se llaman estados signatarios faltaba que después de eso los estados ratificaran el tratado como es normalmente la forma en la que los tratados operan se hace una conferencia se acuerda un tratado pero después los diplomáticos vuelven a sus países y tienen que hacer que los parlamentos los presidentes aprueben esos tratados pasó lo mismo con el Estatuto de Roma se acordó en Roma en el año 1998 y el Estatuto tenía como regla que iba a entrar en vigencia una vez que a lo menos 60 estados firmaran ratificar cuando se firmó el tratado en el año 98 se pensó que 60 estados eran muchos estados y la normal ratificación de tratados toma mucho tiempo por lo que se pensaba que así como el tratado se discutió por decenas de años iban a pasar decenas de años antes de que 60 estados lo ratificaran pero no la verdad fue que principalmente el sur y cuando digo el sur digo América del Sur y África los países de desarrollo los que más necesitábamos la creación de la Corte Penal Internacional en masa nos unimos y en menos de 5 años ya existían las 60 ratificaciones y así fue como el 1 de julio del año 2002 la Corte Penal Internacional entró en vigencia el Estatuto entró en vigencia y la Corte comenzó a funcionar hoy en día tenemos 123 estados que son estados partes y les pongo ahí que las Naciones Unidas tienen 193 estados partes por lo tanto tenemos 70 estados menos no es universal pero es bastante general vemos que por lo menos el 70% de los estados del mundo ya son parte de la Corte Penal Internacional hay estados muy poderosos que no se han unido aún al tratado como Estados Unidos Rusia China en fin pero se unirán poco a poco es una corte muy joven como les digo tiene apenas ni siquiera 20 años de vigencia y ya tenemos el 70% de los estados del mundo y los estados que tienen más miembros son precisamente los estados del sur y Europa y los países más desarrollados excepto Estados Unidos pero todos los demás son parte del estatuto pasamos a la siguiente a la siguiente slide ¿cuál es el derecho aplicable? ¿qué es lo que se aplica para la Corte Penal Internacional? en el estatuto de Roma que lo tengo aquí a mi lado se lo puedo mostrar esta es nuestra ley nuestro tratado que es lo que usamos todos los días para trabajar el estatuto de Roma en el artículo 21 indica cuáles son las normas aplicables para la Corte la Corte aplicará en primer lugar el estatuto de Roma que es lo que les decía el tratado este que se acordó en Roma el año 98 en primer lugar el estatuto en segundo lugar se aplican los elementos de los crímenes los elementos de los crímenes es un otro documento que fue firmado también no al momento en el que se firmó el tratado pero se escribió después en ese periodo en que se estaban haciendo las reivindicaciones y básicamente es un documento en el que se detalla cada uno de los elementos de cada uno de los crímenes de competencia de la Corte luego tenemos las reglas de procedimiento y prueba también acordadas por los grupos de diplomáticos que se reúnen en estas conferencias entonces en primer lugar tenemos esos tres documentos el estatuto los elementos de los crímenes las reglas de procedimiento y prueba que es básicamente la ley que rige para la Corte Penal Internacional pero cuando la respuesta a algún asunto de procedimiento o sustantivo no está en alguno de esos tres documentos entonces la Corte puede referirse a cualquier otro tratado aplicable por ejemplo los convenios de Ginebra para todos los temas de crímenes de guerra es fundamental lo que encontramos en los convenios de Ginebra del año 1949 que no está todo el detalle en el estatuto penal también tenemos todos los principios y normas de derecho internacional otros principios como los principios de no discriminación en fin todos los otros principios que se han acordado que no son necesariamente en tratados pero que son principios de just cohen que tienen ya el valor de ley aunque no sea escrita esos principios también se aplican en su defecto cuando no hay ni en el estatuto ni en el marco legal de la Corte ni en tratado ni en ni en principios y normas de derecho internacional la Corte podrá aplicar los principios generales del derecho derivados de los sistemas jurídicos del mundo entonces ahí irá y verá bueno cómo se resuelve esto por ejemplo en los sistemas del común law o cómo se resuelve esto en los sistemas continentales y ahí iremos viendo hay muchos temas de prueba de evidencia la prescripción por ejemplo porque y les cuento por ejemplo una cosa muy precisa de prescripción los crímenes de lesa humanidad los crímenes de guerra el genocidio no prescriben cierto pero hay ofensas contra la administración de justicia por ejemplo que la Corte también tiene competencia para ver y esto por ejemplo cuando alguien le ha pagado un testigo para que mienta por ejemplo esas ofensas si tienen un periodo de prescripción de 5 años y en el tema de la prescripción tenemos cosas como la interrupción o la suspensión de la prescripción a todos les sonará ¿no? pero fíjense que eso no se ve de la misma manera en el sistema del común law y en el sistema continental y el estatuto no da respuestas claras de cómo resolvemos eso bueno en casos como eso donde no tenemos tratado aplicable donde no tenemos estatuto de Roma que nos dé la respuesta ahí entonces vamos a mirar cómo se resuelve esto a nivel nacional cómo resuelven estos problemas los estados y tratamos de derivar normas de la aplicación a nivel nacional lo importante lo importante es que la corte no tiene la obligación de aplicar sus decisiones anteriores siempre ¿no? o sea por supuesto que la jurisprudencia anterior tendrá valor de jurisprudencia y la consideraremos y la analizaremos pero si la situación cambia y las aproximaciones cambian y las condiciones cambian la corte no está obligada a aplicar sus decisiones anteriores entonces puede aplicar los principios y normas conforme a interpretaciones en decisiones anteriores pero no está obligada lo único que es muy importante es que cualquier norma que la corte aplique tiene que hacerlo con estricto apego a las normas de derecho internacional de los derechos humanos sin discriminación en fin y conforme al principio de no discriminación ¿ok? pasamos a los siguientes la siguiente por favor ¿cuáles son los parámetros de la jurisdicción de la corte penal internacional ¿a qué me refiero cuando hablo de parámetros de jurisdicción? cuando hablo de parámetros de jurisdicción me estoy refiriendo básicamente a el marco el paraguas tiendo a decir ¿no? ¿qué es lo que la corte ve? la corte no ve todos los crímenes que se pueden cometer a nivel internacional hay solamente cuatro crímenes que son de competencia de la corte penal después hay una etapa de tiempo no es que la corte penal internacional pueda decidir que cualquier crimen internacional vamos a ver que hay un periodo de tiempo limitado que la corte tiene competencia y luego un territorio o una nacionalidad entonces los parámetros de la jurisdicción están determinados por los crímenes el tiempo y el territorio o la nacionalidad vamos a ir uno a uno viéndonos cuáles son las limitaciones que tenemos en cada uno vamos entonces a la siguiente la siguiente por favor los crímenes ¿cuáles son los crímenes de competencia de la corte penal internacional? la corte penal internacional tiene competencia solo para conocer los más graves crímenes de trascendencia para la comunidad internacional en su conjunto hay muchos crímenes que tienen efectos a nivel internacional como muchos crímenes que pueden existir pero solo los crímenes más graves de trascendencia para la comunidad internacional en su conjunto son de competencia de la corte penal internacional y son solo cuatro genocidio crímenes de deshumanidad crímenes de guerra y el crimen de agresión vamos a ir logrando uno por uno pero ¿qué es lo importante que tengan muy claro? ¿qué es lo que define un crimen y lo hace distinto del otro? ¿qué es lo que va a hacer que un mismo asesinato se convierta en un crimen o en el otro? lo que es más relevante es el contexto en el que esos crímenes se cometen el contexto es lo que nos va a decir si es corresponde a uno de los crímenes o no entonces ¿cuál es el contexto por ejemplo para el genocidio? para que el mismo asesinato se convierta en un genocidio es necesario que el crimen sea perpetrado con la intención de destruir total o parcialmente un grupo nacional étnico racial o religioso entonces como les digo para que un crimen constituya genocidio que es uno de los quizás el crimen más grave que puede existir no es una graduación pero pensemos en esto cometido con la intención de destruir un grupo como tal pasa por ejemplo que a veces hay crímenes que son muy terribles y escuchamos muchas veces en la televisión que mataron a un grupo de personas y que se comitió genocidio bueno hay que tener mucho cuidado en la definición del genocidio porque el genocidio solo se refiere a la intención de destruir total o parcialmente un grupo ahora conforme al estatuto y solo será de competencia de la corte penal internacional este tipo de genocidio la destrucción tiene que ser de un grupo nacional étnico racial o religioso solo esos cuatro grupos ¿qué quiere decir eso? eso quiere decir que por ejemplo cuando se asesina a un grupo de personas por la razón por la que se les asesina o se trata de destruir es por ejemplo política por ejemplo cuando la intención es destruir un grupo político o cuando por ejemplo se ataca a un grupo de cierta orientación sexual no necesariamente ahí vamos a estar dentro del contexto de genocidio para la corte penal internacional es muy importante que tengamos los conceptos muy claros ¿no? entonces genocidio conforme a la definición del estatuto de Roma son crímenes perpetrados con la intención de destruir total o parcialmente un grupo nacional étnico racial o religioso eso es todo pero bien si un crimen como el que yo les digo la intención de destruir un grupo es un grupo político no va a constituir genocidio es un grupo de cierta orientación sexual no va a constituir genocidio pero eso no quiere decir que no sea un crimen ¿no? puede ese delito llegar a constituir un crimen de lesa humanidad ¿qué es lo que hace que este mismo asesinato del que hablábamos que no es genocidio porque dijimos el asesinato por ejemplo de un grupo político ¿quién lo convertirá en un crimen de lesa humanidad? bueno será crimen de lesa humanidad cuando se comete como parte de un ataque generalizado y sistemático en contra de la población civil de conformidad con la política de un estado o de una organización de cometer ese ataque o promover esa política por lo tanto grupo de población civil y entonces hay un ataque que es generalizado o sistemático no es necesario que sean ambas cosas no es necesario que sea generalizado y sistemático ha habido mucha discusión en Latinoamérica en los últimos en los últimos años digamos en los últimos meses por todas estas revueltas políticas que existieron ¿no? y si había o no había crimen de lesa humanidad se los estoy diciendo por lo que pasaba en Chile por ejemplo en octubre del año pasado que había un movimiento político y social muy activo antes del COVID la forma en la que este movimiento fue reprimido por la policía y si eso era o no era un crimen de lesa humanidad y la discusión en Chile se enfocó simplemente si era o no era sistemático y el punto es que bueno puede ser generalizado o sistemático que lo que es sistemático es que sea parte de un sistema ahora es cierto que no solo basta con que sea generalizado o sistemático también tiene que ser parte de una política de un estado o de una organización tiene que existir un grupo detrás que promueve ese ataque que promueve esa política en contra de la población así como les digo y les insisto son los crímenes más graves la competencia de la corte penal internacional es para los crímenes más terribles es para cuando hay un genocidio es para cuando hay crímenes muy graves por lo tanto los estándares de prueba y por lo tanto las condiciones para que el crimen realmente se constituya son muy altas ok ok pasamos entonces ya vimos qué es lo que es genocidio y qué es lo que es el crimen de la ciudadanía vamos a los siguientes dos los siguientes dos son crímenes de guerra y el crimen de agresión ¿cuáles son los crímenes de guerra? los crímenes de guerra son aquellas grandes violaciones de los convenios de Ginebra de 1949 que les refería antes o a otras leyes o usos durante conflictos armados pueden ser conflictos armados internacionales o conflictos armados internos en particular cuando se cometan como parte de un plano política o parte de una comisión en gran escala esta es una diferencia muy importante con lo que veíamos recién recién veíamos que los crímenes de lesa humanidad tenían que ser generalizados o sistemáticos pero tienen que cumplir con uno de los dos o es generalizado o es sistemático estamos hablando de crímenes masivos para los crímenes de guerra esa exigencia no existe y por lo tanto dice que la obligación es que en particular cuando sean parte de un plano política o de una comisión en gran escala eso quiere decir que cuando hay incluso un crimen de guerra se mató a un civil durante una guerra el hecho de que no sea generalizado o sistemático o que no sea parte de una política o de una comisión en gran escala no quiere decir que la corte penal internacional no tenga competencia para conocer de ese crimen muy importante ahora bien veremos más adelante que la razón por la que la corte podría quizás no tener la obligación de investigar ese caso es porque puede que no no sea de la granada suficiente pero no es necesario que exista una política no es necesario que sea generalizado sistemático para los crímenes de guerra después tenemos el crimen de agresión el crimen de agresión es un crimen que si bien se incluyó en la lista de crímenes en el año 1998 solo se definió en el año 2010 en una conferencia de revisión del estatuto y solo entró en vigencia un par de años para ciertos estados que han ratificado esa esa modificación el crimen de agresión es el uso de fuerza armada de un estado en contra de la soberanía integridad territorial o independencia política de otro estado incompatible con la carta de naciones unidades o sea por lo tanto hay un estado no basta una sola persona es un estado es una persona que tiene el control del aparato político o del aparato de la fuerza de un estado que ataca la soberanía integridad territorial o la independencia política de otro estado incompatible con la carta de las naciones unidades eso quiere decir que no hubo un acuerdo de hacer esta entonces reitero solo estos cuatro crímenes que son los más graves de la humanidad los más graves solo los más graves y que se preguntarán ustedes bueno pero que pasa con un ataque terrorista muchas veces tenemos la discusión ah no esto es un crimen que tiene que ir a la corte penal internacional porque es un ataque terrorista terrorismo si bien cuando se comenzó a discutir el estatuto se discutía que debía incorporarse no necesariamente cae dentro de la competencia de la CPI ahora bien podría un ataque terrorista ser por ejemplo un crimen de guerra o ser por ejemplo un crimen de lesa humanidad si se atacó a un grupo civil de manera generalizada o sistemática con cierta intención puede constituir un crimen de lesa humanidad puede constituir genocidio si se hizo con la intención de destruir un grupo pero no por el hecho de que sea terrorismo por sí solo va a caer dentro de la competencia de la corte tenemos también por ejemplo tráfico de drogas es un crimen internacional y que afecta pero no cae dentro de la competencia ¿ok? entonces muy importante como abogados hay que siempre hablar con los terminologías muy claras tenemos que tener muy claro de qué estamos hablando y pasa muchas veces que que la gente habla sobre los crímenes de manera muy liviana y dice ay no esto que se cometió es un genocidio hay que tener cuidado los genocidios son solamente ciertas cosas o esto este crimen es un crimen de lesa humanidad no necesariamente un crimen de lesa humanidad solo los crímenes más graves de trascendencia para la comunidad internacional es un conjunto serán de competencia de la corte internacional y se les decía es genocidio crimen de lesa humanidad crimen de guerra y el crimen de agresión eso entonces volvemos cuando estábamos hablando de los parámetros de la jurisdicción dijimos primero los crímenes solamente los cuatro vamos ahora a seguir con el siguiente parámetro que es el tiempo tiempo muy importante les contaba que el estatuto de roma se firmó en julio del año 1998 y que el estatuto entró en vigencia el primero de julio del año 2002 muy importante ¿por qué? porque la competencia de la corte penal internacional y la vigencia del estatuto de roma es solo a partir de esa fecha y nada anterior que quiere decir por ejemplo que la corte penal internacional no tiene competencia para ninguno de los crímenes que se convirtieron por ejemplo durante las dictaduras en otros países en los 70-80 todos los crímenes que se convirtieron en las dictaduras que probablemente muchos de ellos son crímenes de guerra y crímenes de deshumanidad no son de competencia de la corte penal internacional eso no quiere decir que nadie tenga competencia sabemos eso y podemos tentarnos discutir eso en otra oportunidad pero la corte penal internacional no tiene competencia para los crímenes cometidos con anterioridad a la entrada en vigencia del estatuto ahora la entrada en vigencia del estatuto es muy importante tener en cuenta que no es igual para todos los países tampoco para los primeros 60 que presentaron su instrumento de ratificación entre el 18 de julio del 98 y el 1 de julio del 2002 será 1 de julio del 2002 pero para los estados que han ratificado con posterioridad a la entrada en vigencia del estatuto como mi país Chile por ejemplo que ratificó solo en el año 2009 el estatuto entra en vigencia solamente dos meses después de la ratificación el primer día después de los 60 días de la ratificación eso quiere decir que si un estado como Estados Unidos por ejemplo ratificara hoy hoy 16 de julio del año 2020 el estatuto entraría a regir para Estados Unidos en este caso hipotético que Trump hoy día decidiera ratificar el estatuto de Roma entraría solo en vigencia el 1 de octubre del año 2020 eso que quiere decir en este caso hipotético en el que Trump hoy día decide hacerse parte de la corte penal internacional solo los crímenes que se cometieran a partir del 1 de octubre del año 2020 serían de competencia de la corte cualquier crimen cometido hoy incluso el día de la ratificación no es parte de la competencia de la corte a menos que el estado acepte la competencia retroactiva al ratificar o sin ratificar presentando una ah veo que me están dejando preguntas ¿no? alguien va a dejar una pregunta y bueno después alguien me va a tener que ayudar con el tema de las preguntas entonces no quiero perder el hilo lo que le estaba diciendo es que si un estado ratifica a contar de hoy aun cuando el estatuto de Roma y la corte penal internacional entró en vigencia el 1 de julio del año 2002 no quiere decir que la corte tenga competencia a partir de esa fecha para todos los estados dependerá de la fecha en la que el estado ratificó por lo tanto el estatuto de Roma y la corte penal internacional es un organismo que les decía tiene 123 de los 193 todavía faltan 70 estados que sacan parte en la medida en que los estados se vayan haciendo parte la competencia de la corte irá cambiando para ciertos estados tendrá competencia a partir del 1 de julio del 2002 pero para otros estados será más adelante dependiendo del momento en el que se vaya haciendo el reticazo entonces volvemos nuevamente a decir cuáles eran los parámetros de jurisdicción dijimos primero crímenes los cuatro crímenes son los cuatro crímenes más graves para la trascendencia de la humanidad en su conjunto y luego el tiempo solo a partir de la entrada en vigencia del estatuto respecto del estado específico primero de julio del año 2002 para la mayor para los 60 primero pero para la mayor parte de los estados después de los 60 días de que depositaron el instrumento de ratificación a menos que el estado acepte la competencia de la corte conforme al artículo 12.3 y diga a partir de tal fecha acepto la competencia ok bueno vamos ahora un poco más adelante con el tiempo algo muy importante es que como les decía el estatuto de roma es un tratado y como todos los tratados hay acuerdos que a veces a no todo el mundo le gusta pero son acuerdos a los que a los que se llega en el momento en el que se es un contrato hay momentos en los que uno llega a un contrato y le tiene que agregar una cláusula que no a todas las partes le gusta pero es la única forma en la que pudimos llegar a la cual bueno lo mismo pasa con el estatuto de roma como tratado que es hay una cláusula que se incorporó que es el artículo 124 y que le da a los estados el derecho a diferir la entrada en vigencia del estatuto por hasta ocho años perdón hasta siete años por crímenes de guerra ¿qué quiere decir? un estado podría decir ok ratifico el estatuto de roma soy parte del tratado a contar de esta fecha pero no me pueden investigar por crímenes de guerra por siete años la corte por lo tanto tendrá competencia solo para crímenes de lesa humanidad genocidio y crimen de agresión pero no podrá analizar crímenes de guerra por hasta siete años esa norma que era una norma bastante peligrosa podríamos llamarla porque porque daba lugar a que los estados pudieran usarla para seguir cometiendo crímenes afortunadamente a la fecha ha sido usada solo por dos estados Colombia para el que estuvo vigente hasta el primero de noviembre del año 2009 y Francia que finalmente la retiró el 13 de agosto del 2008 pero ambos estados para los cuales el estatuto de Roma entró en vigencia en el año 2002 originalmente dijeron por siete años la corte no puede investigar crímenes de guerra ¿ok? ahora afortunadamente el año 2015 la asamblea de estados partes que la asamblea de los estados partes de la corte penal internacional que se reúne cada año y que es como el órgano constitucional legislativo de la corte este órgano constitucional legislativo que se reúne una vez al año y decide en las normas que hay que cambiar o que hay que agregar perdón el año 2015 decidió que había que eliminar este artículo pero bien como todas las modificaciones de los tratados hay que ratificarlas ¿no? el solo hecho de que se llegue a un acuerdo en la asamblea no hace que el estatuto inmediatamente se modifique por lo tanto se llegó a un acuerdo de modificarla el año 2015 pero para que entre en vigor tiene que ser ratificada por 7 octavos de los estados partes lo que es un número bastante importante a la fecha ha sido ratificada solo por 3 estados por lo tanto aún sigue vigente y se tomará un tiempo entonces tiempo volvamos recapitulemos es mi gusto de recapitular siempre porque así es como las cosas van quedando claras para todos ¿no? los crímenes dijimos los cuatro crímenes tiempo solo a partir de la entrada en vigencia que solo será con posterioridad al 1 de julio del año por lo tanto cuando cualquier persona diga hoy pero la corte penal internacional debiera dedicarse a ver los crímenes que se cometieron en el tiempo de Franco en España o la corte penal internacional ¿por qué no está analizando los crímenes de la dictadura en Chile? Error porque la corte penal internacional no tiene competencia para eso ¿ok? y ahora vamos a quizás la más importante que es uno antes pasaste muy rápido la S territorio o nacionalidad ¿dónde se cometen los crímenes? los crímenes tienen que haber sido cometidos en el territorio de un estado aparte o a borde de un buque de un estado aparte o por un nacional de un estado aparte ojo muy importante la nacionalidad de las víctimas no es relevante por lo tanto aun cuando se cometan crímenes en contra de víctimas de un estado aparte si estas no fueron cometidas en el territorio del estado aparte o no fueron cometidas por un nacional de un estado aparte la corte penal internacional no tendrá cometer y esto es muy importante muy muy importante ¿por qué? por ejemplo Estados Unidos no es estado aparte por lo tanto los crímenes que se cometan en Estados Unidos por ejemplo en contra de mexicanos que si son México si es un estado aparte pero las víctimas que son mexicanas si los crímenes se cometen en Estados Unidos la corte penal internacional lamentablemente no tiene competencia y si se cometen puede ser también que no sean en un estado crímenes que se cometen por ejemplo en Estados Unidos pero canadienses por ejemplo si serán de competencia de la corte penal internacional porque fueron cometidos por un nacional de un estado aparte entonces es importante siempre ver quién comete estos crímenes y dónde se cometen lamentablemente contra quién se cometen no es relevante ahora esto salvo que la situación sea remitida a la corte penal internacional por el consejo de seguridad de las naciones unidas porque el consejo de seguridad de las naciones unidas conforme al estatuto de roma conforme a lo que se acordó cuando se firmó el tratado el consejo de seguridad de las naciones unidas podría sí remitir a la corte penal un crimen o una situación en realidad que se cometa en el territorio de un estado que no es parte o por nacionales de un estado por ejemplo el consejo de seguridad de las naciones unidas remitió en el año 2005 los crímenes que se cometieron en sudán sudán no es estado aparte recién ahora 15 años más tarde un un nacional de sudán porque cayó el gobierno de al-bashir tienen que ver ustedes escuchado toda la discusión que existió si había que cumplir o no había que cumplir la orden de arresto que emitió la corte penal internacional en contra de al-bashir que era un presidente en ejercicio bueno ese presidente en ejercicio dejó de serlo ya perdió el poder y ahora está en el poder el grupo opositor bueno uno de las personas que apoyaba a al-bashir y que tenía un mandato de arresto emitido por la corte hace 13 años en el año 2007 se emitió un mandato de arresto finalmente ahora está en la corte yo estoy trabajando en el caso en el que en el que se verá si se confirman los cargos en contra de esa persona pero lo importante es que tengan claro que aun cuando un estado no sea parte si el consejo de seguridad de las naciones unidas decide remitir la situación a la corte la corte si tendrá competencia para analizar esta situación entonces eso es esos son los parámetros de la jurisdicción lo que les decía es muy importante tener claro qué es lo que la corte puede hacer solamente los cuatro crímenes solamente ocurridos después de la entrada en vigencia del estatuto y solamente si se cometen en el territorio de un estado aparte o por un nacional de un estado aparte a menos que la situación se remita por consejo de seguridad una de las críticas que recibe la corte muy muy seguido por personas que no están realmente enteradas de las cosas es por ejemplo ¿y por qué la corte penal internacional no hace nada con los crímenes que comete Assad en Siria? bueno la corte penal internacional no puede hacer nada con los crímenes que se cometen en Siria porque Siria no es estado aparte y el consejo de seguridad de las naciones unidas no ha remitido la situación a la corte ¿por qué la corte penal internacional no investiga los crímenes que se cometen en China? nuevamente porque China no es estado aparte los crímenes se cometen que se alegan cometidos se cometen por chino por lo tanto tampoco tiene competencia y así muy importante que tengan claro que la competencia de la corte lamentablemente es limitada es un tratado y como tratado tenemos que seguir ciertos margens no es una corte universal no es una corte que sea decreada por las naciones unidas y que tenga competencias en el mundo entero cuando también se critica la corte penal internacional muchas veces ¿por qué la corte penal internacional se enfoca solo en África? la mayor parte de los estados parte de la corte penal internacional son africanos en África se están cometiendo muchos crímenes y bueno la corte sí tiene competencia para esos crímenes hay muchos crímenes que se han cometido en otros lugares para los que la corte lamentablemente no tiene competencia y no puede intervenir ¿ok? bueno eso es entonces la primera parte la más importante que siempre es importante que todos la tengan muy claro ¿cuáles son los límites de la competencia de la corte? ya les dije los cuatro estados tiempo territorio o nacionalidad vamos ahora entonces a la siguiente parte asuntos de admisibilidad entonces cuando un crimen cae dentro de la competencia de la corte es un crimen cometido por ejemplo en Brasil Brasil es estado parte el 20 de enero del año 2020 está vigente el estatuto para Brasil desde el año 2002 por lo tanto hay competencia es un crimen de lesa humanidad que se cometió el año 2020 en el territorio de Brasil que es un estado aparte perfecto hay competencia eso no quiere decir tampoco que inmediatamente la corte penal internacional entra actuar respecto de ese crimen que se comete en Brasil aun cuando caiga dentro del margen de jurisdicción de la corte ¿por qué? porque habrá ciertos asuntos que habrá que determinar para ver si el caso es o no es admisible ¿cuándo será inadmisible? la inadmisibilidad se analiza en relación con complementariedad cosa juzgada y gravedad suficiente hablé anteriormente de la gravedad y este es un análisis que se hace que se llama el test de admisibilidad y ahí esos números que están ahí medios extraños es el número de la decisión de la corte que define qué es lo que es el test de admisibilidad por si alguien interesa buscarlo por alguna investigación o qué sé yo ahí está este test de admisibilidad tiene dos partes la primera parte que es relativa a las investigaciones y procedimientos nacionales que se refiere a la complementariedad de la cosa juzgada y la segunda parte es la gravedad por lo tanto primero se analiza uno y luego se analiza el otro vamos a mirar uno a uno qué es lo que son esos más adelante pero sigamos con la siguiente con hay un tercer nivel no pasaron muchas sí perdón antes 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 ya una más una más no tampoco es la número 12 uno más esa misma muy bien ahí está asuntos de admisibilidad les decía que estamos primero complementariedad cosa juzgada gravedad y después hay un tercer nivel de análisis que es el del interés de justicia puede que ustedes hayan escuchado también esta discusión de qué es lo que es el interés de justicia interés de justicia es un concepto que si bien está en el estatuto en el artículo 53 no está definido solo se considera cuando se han hecho determinaciones positivas de jurisdicción y admisibilidad ¿qué quiero decir con eso? cuando ya se ha dicho que efectivamente cae dentro del marco jurisdiccional que ya les dije ¿no? los crímenes el tiempo el estado o la personalidad de quien comete los crímenes y de admisibilidad ya se sabe que el caso es admisible ¿por qué es importante? porque como el concepto está en el estatuto algunas personas pensaban que la corte tenía que hacer una determinación de que cada caso era en interés de justicia bueno eso no es así no es que la corte tenga que analizar que cada caso es en interés de justicia solo se habrá se hará un análisis cuando ya se haya determinado que hay jurisdicción y hay admisibilidad pero el análisis que se hace es un análisis en negativo y no en positivo por lo tanto es una facultad discrecional que existe siempre una presunción de que las investigaciones y juicios son en interés de justicia ¿no? o sea en primer lugar toda investigación y juicio es en interés de justicia para algo fue creada la corte penal internacional para acabar con la impunidad por lo tanto habrá una 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 interpretación en negativo solo en casos muy excepcionales en que existan circunstancias muy relevantes que puedan aconsejar no investigar por lo tanto el tercer análisis que es el del interés de justicia solo se hace en negativo y solo cuando existen circunstancias muy excepcionales pero por regla general existe una presunción de que los enjuiciamientos son siempre en interés de la justicia ahora sí sigamos en uno más ¿cómo se interpreta? ¿puede pasar uno más? ¿cómo se interpreta el interés de justicia? el interés de justicia se interpreta guiado por el estatuto de Roma ¿y qué es lo que dice el estatuto de Roma? el estatuto dice que la corte fue creada para prevenir los crímenes más serios de trascendencia para la comunidad internacional en su conjunto poniendo fin a la impunidad por lo tanto como les decía la presunción es en favor de las persecuciones y no a la inversa además el interés de justicia es un concepto diverso de los intereses de la paz y son necesariamente caen dentro de la jurisdicción de cuerpos distintos dos órganos distintos el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas tiene la obligación de asegurar la paz mundial pero no la Corte Penal Internacional la Corte Penal Internacional tiene la obligación de poner fin a la impunidad y por lo tanto la presunción será que los crímenes se investigan y se persiguen vamos a la siguiente complementariedad pasemos una más complementariedad les decía yo antes es que el primer el test de admisibilidad a nivel nacional mira primero los procedimientos nacionales para determinar complementariedad y cosas hojas también cuando partimos al principio la primera cosa que les dije fue que la Corte Penal Internacional era complementaria de la jurisdicción nacional por lo tanto la primera cosa que hay que ver es si el Estado actúa o no actúa porque el que tiene la facultad soberana de investigar los crímenes que se cometen en su territorio es el propio Estado por lo tanto el principio de complementariedad que es el núcleo central y garante de la existencia del sistema la razón por la que se llegó al acuerdo es porque la Corte tiene una doble función por un lado resguarda el ejercicio de la facultad punitiva soberana de los Estados y por otro lado se asegura de que cuando los Estados no actúan la Corte existe para poner el final en punida por lo tanto cuando les decía este crimen que se cometió en enero del año 2020 en esta hipótesis en Brasil la Corte Penal Internacional no entrará a investigarlo inmediatamente aun cuando tenga competencia porque el primero que es llamado a investigar esos crímenes es el propio Estado entonces cuando se discutía en octubre del año pasado en Chile si los crímenes eran o no eran crímenes de deshumanidad si eran o no eran generalizados y sistemáticos cuando me llamaban a mí me hacían entrevistas y me preguntaban bueno pero yo decía da lo mismo porque lo primero lo más importante es la complementariedad el que tiene que hacerse responsable de investigar esos crímenes es el propio Estado preocupémonos de si son crímenes de deshumanidad o no cuando no se investiguen cuando el Estado no haga nada pero lo que el Estado lo primero que el Estado tiene que hacer es investigar y perseguir esos crímenes y perseguir esa acción aun cuando no la persiga como crimen de deshumanidad ya veremos luego que tiene que perseguirse el contexto pero lo importante es que el crimen sea perseguido a nivel nacional y cuando los Estados tienen la capacidad de hacerlo tienen que hacerlo a nivel nacional la Corte es complementaria y por lo tanto la Corte fue creada para intervenir cuando nadie hace nada cuando los Estados no actúan porque incluso la Corte Penal Internacional cuando fue creada no fue creada ni para reemplazar las jurisdicciones nacionales ni para reemplazar por ejemplo el ejercicio de jurisdicción universal por los Estados cuando Pinochet fue arrestado en Londres por un mandato de arresto emitido en España eso fue un ejercicio de jurisdicción universal por lo tanto este crimen que en nuestra hipótesis se comete en Brasil aun cuando Brasil no lo investigue si otro Estado lo investiga y otro Estado consigue llevar adelante una persecución Argentina se preocupa de perseguir ese crimen que se cometió en Brasil y arresta al responsable y lo condena la Corte Penal Internacional no tiene por qué intervenir ¿ok? muy importante el principio central garante de la existencia y éxito del sistema de la Corte Penal Internacional es el principio de complementariedad destinado a resguardar la facultad punitiva soberana de los Estados y asegurar que los crímenes de coherencia de la Corte no queden impuestos el Estatuto de Roma se dedica en muchos artículos porque como le digo fue el punto central lo que hizo que el acuerdo se llegara ¿no? en el Estatuto de Roma se discuten en los artículos 17, 18, 19, 20 y 53 complementariedad es el punto central del funcionamiento de la Corte ¿cómo funciona la Corte? complementariedad y la complementariedad es por una parte un límite al ejercicio y jurisdicción por la Corte claramente nosotros como Corte estamos limitados vamos a actuar por el principio de complementariedad lo primero que tenemos que ver es si los Estados cualquier Estado actúa o no y para que la Corte actúe para que nosotros podamos como Corte intervenir lo que se requiere es inactividad o sea nadie hace nada o cuando hay acción que haya incapacidad o falta de voluntad por parte vamos a ver esto uno a uno con más detalle porque como les digo es el principio es el principio más importante pasamos a la siguiente entonces complementariedad les decía que en primer lugar la Corte actúa cuando hay inactividad cuando nadie hace nada cuando ningún Estado ha hecho nada este crimen que se cometió en el año 2020 en Brasil nadie hace nada ni Brasil ni Argentina ni Perú ni el Reino Unido nada en ese caso la Corte inmediatamente puede ejercer jurisdicción porque hay inactividad no tiene que hacer ninguno de los análisis también hay un error muchas veces por personas que no que no conocen muy bien el sistema que creen que hay que probar perdón que hay que probar falta de capacidad o falta de voluntad porque eso es lo que el Estatuto habla de la falta de capacidad y la falta de voluntad y dice que los casos son inadmisibles pero no la jurisprudencia de la Corte desde los primeros años clarificó que cuando hay inactividad no es necesario ver si el Estado tiene capacidad o tiene voluntad cuando hay inactividad se presume que el Estado no tiene ni la capacidad ni la voluntad de hacerlo pero cuando sí hay actividad o sea por ejemplo Brasil inició una investigación de este crimen hipotético que dijimos que se cometió el 20 de enero este año para que el caso pueda ser admisible ante la Corte conforme al principio de complementariedad habrá que ver si el Estado tenía la capacidad o la voluntad de efectivamente llevar adelante la investigación bueno escuchamos sigamos ¿qué es lo que es la falta una más por favor ¿qué es lo que es la falta de voluntad la falta de voluntad del Estado se determina no la número 16 perdón estaba bien pero una antes que esa una ahí sí la falta de voluntad del Estado se determinará teniendo en cuenta los principios del debido proceso con las debidas garantías reconocidas por el derecho internacional ¿cuándo se presume que hay falta de voluntad se presume que hay falta de voluntad cuando el ejercicio de jurisdicción por el Estado en realidad tiene el propósito de sustraer a la persona de la responsabilidad cuando se hace un juicio falso ¿no? cuando hay una demora injustificada e incompatible con la intención de comparecer a una persona por ejemplo se emite una orden de búsqueda o un mandato de algo pero en realidad no hay ninguna intención de arrestar a la persona no hay ninguna intención de continuar adelante el proceso y esto se hace solo para que la Corte Penal Internacional no pueda intervenir en ese caso se prueba la falta de voluntad o cuando existe una falta de independencia o imparcialidad que es incompatible con la intención de hacer comparecer a la persona ante la justicia por ejemplo en casos en los que la justicia la judicatura es absolutamente dependiente del poder político y en realidad la persona responsable de los crímenes es parte del poder político y esa persona tiene el poder de controlar y decidir lo que se hace o lo que no se hace en esos casos se presumirá o se llegará a la conclusión de que hay falta de voluntad entonces falta de voluntad como se define por el propio estatuto propósito de sustraer a la persona demonio justificada y falta de independencia o imparcialidad eso puede ser llegar a constituir falta de voluntad seguimos en la otra la falta de capacidad la falta de capacidad muy bien se determinará cuando debido al colapso total o sustancial de la administración de justicia o al hecho de que carece de ella el Estado no puede hacer comparecer al acusado no dispone de las pruebas o testimonios necesarios o no está por otras razones en condiciones de llevar a cabo el procedimiento por lo tanto por ejemplo cuando no existe un poder judicial no existe una judicatura se metieron presos todos los jueces o se canceló la Corte Suprema en fin cuando por esas razones en realidad no se puede llevar adelante un juicio por ejemplo en Chile durante la dictadura los tribunales no podían actuar y todo se hacía en los tribunales militares que no era una judicatura independiente ¿no? en esos casos por ejemplo se podría decir que existe una falta de capacidad aun cuando el Estado está tratando de hacer algo juzgado militares en realidad no tiene la capacidad de llevar adelante un procedimiento que se ajuste a las normas del debido proceso ¿ok? esa será entonces capacidad y ahí en eso terminamos complementariedad y con complementariedad recapitulando como me gusta hacer a mí como les decía la Corte Penal Internacional fue creada solo para intervenir en los casos en los que el Estado no hace nada por lo tanto lo primero que hay que ver es inacción si hay inacción la Corte puede actuar ahora cuando hay acción del Estado habrá que ver si el Estado tiene la voluntad y la capacidad de llevar adelante ese enjuiciamiento cuando no tiene la capacidad es porque no tiene poder judicial cuando no tiene la voluntad es cuando teniendo poder judicial en realidad el poder judicial no tiene la independencia no tiene el propósito de llevar adelante un ejercicio ¿ok? eso entonces es el principio de complementariedad que es el principio más importante de la competencia de la Corte Penal Internacional ahora vamos al siguiente que es gravedad de aquí es muy interesante porque como les decía yo cuando se discutió el Estatuto de Roma se puso mucho mucho énfasis en la complementariedad y en que la Corte se creaba solo para aquellos casos en los que los Estados no hacían nada y solo para intervenir en los casos en los que bueno se necesitaba que la Corte interviniera pero se agregó también el tema de gravedad pero la verdad es que como les digo durante la discusión del Estatuto no se puso mucha atención a la gravedad lo que simplemente se dijo en el artículo 17 1D es que la Corte resolvería la inadmisibilidad de un asunto cuando no sea de la gravedad suficiente para justificar la adopción de otras medidas por la Corte eso era todo no existe por lo tanto mayor elaboración del concepto en el Estatuto pero fue incluida esta norma como una condición adicional para excluir las situaciones en las que los casos que no requieren la atención de la Corte claramente dijimos que los crímenes de competencia de la Corte eran los más graves crímenes de trascendencia para la comunidad internacional en su conjunto sí genocidio crímenes de lesa humanidad crímenes de guerra crímenes muy graves pero puede ser que en ciertos casos se cometan estos crímenes pero no sean de una gravedad suficiente que requiera la intervención del Estado perdón la intervención de la Corte de Panamia para esos casos se creó el principio de que se puede excluir por gravedad vamos a la siguiente como el estatuto de Roma no define qué es lo que era la gravedad y como les digo si bien en el estatuto no se entró en tanto detalle la gravedad terminó siendo muy importante porque en realidad en muchos casos el fiscal decidió no investigar por gravedad el fiscal ha dicho en varias oportunidades esta situación no requiere ser investigada porque no es de la gravedad suficiente ahora ¿cuáles han sido las normas a las que la fiscalía y también las salas de la Corte han mirado para concluir que un asunto no tiene la gravedad suficiente? a la naturaleza y forma de comisión o impacto de los crímenes por ejemplo hay crímenes que puede ser que a veces en contra de una persona pero que afectan a un gran porcentaje con eso por lo tanto también es importante que no puede ser una perspectiva solamente cuantitativa sino que también cualitativa porque a veces puede haber un muerto pero el impacto de ese crimen puede ser un impacto muy grande o a inversa pueden haber si han muerto pero en realidad no es un un crimen que tenga un impacto muy grande ¿ok? entonces es un tema que va a depender del caso concreto también también se toman en cuenta los factores relevantes para la imposición de la pena por ejemplo las víctimas la situación de las víctimas cómo afectó a las víctimas si el que cometió los crímenes hizo algo para remediar la situación también si las personas que serán objeto de la investigación incluyen aquellos que tienen la mayor responsabilidad por los crímenes los más altos mandos ¿no? esto es un crimen que se cometió por unos soldados que estaban en una guerra dijimos por ejemplo que crímenes de guerra no requerían ni muchos números ni una política ¿no? entonces imagínense en una guerra un par de soldados cometen un crimen matan a un par de personas o violan a un par de personas ciertamente es un crimen y ciertamente son crímenes que en principio son de competencia de la Corte Penal Internacional pero quizás un asesinato o una violación no tiene la gravedad suficiente como para requerir que la Corte Penal Internacional intervenga principalmente cuando los responsables por ejemplo son estos dos soldados y no son los altos mandos no es que esto haya venido de una instrucción general del director general de las fuerzas para cometer esto estos son más o menos los elementos que se han tenido en la vista ¿ya? entonces súper importante aquí con esto terminamos con la admisibilidad todavía nos faltan un par de cosas pero como les decía primero los parámetros los crímenes el tiempo el territorio nacionalidad y eso nos hace que sea o no sea de la jurisdicción de la Corte después nos vamos a si será o no será admisible y para determinar si será o no será admisible tenemos que ver complementariedad gravedad cosas abujadas y en algunos casos el interés de la justicia y ahora vamos a lo siguiente porque aquí lo importante es que aun cuando un caso que sea de la jurisdicción de la Corte que sea admisible porque es grave porque no existe investigación por lo tanto no se aplica la complementariedad tampoco implica que la Corte inmediatamente actúa la Corte no va a actuar así instantáneamente cuando existe un crimen de competencia de la Corte que tiene que ser juzgado no será necesario que la jurisdicción de la Corte se active ¿y cómo se activa la jurisdicción de la Corte? solamente por tres mecanismos por remisión de un Estado aparte por remisión del Consejo de Seguridad o de oficios del Cristal vamos a ver uno a uno cómo funciona pero súper importante porque cuando yo estuve trabajando en la Comisión Interamericana ahora tuve el el grato placer de ver cómo las personas independientemente podían presentar una petición ante la Comisión y la persona podía activar la acción de la Comisión y luego de la Corte ¿no? yo a mi a Salinas voy y presento mi petición y digo el Estado violó mi derecho bueno ante la Corte Penal Internacional no es tan simple las personas pueden hacerlo ir a donde el fiscal pero eso no implica necesariamente que va a activar inmediatamente la acción de la Corte vamos a ver uno a uno cómo funciona entonces vamos al siguiente importante tener en clara la distinción entre lo que es una situación de crisis y lo que es un caso concreto la jurisdicción de la Corte se activa por una situación de crisis no se activa por un caso como ocurre por ejemplo en el sistema interamericano donde yo voy porque me violaron mi derecho en este caso concreto no la Corte Penal se activa por una situación de crisis y por lo tanto la Corte analizará no solo un crimen no va a analizar solamente ese crimen que les decía que se cometió el 20 de enero del 2020 en Sao Paulo no porque ese crimen para que sea de conveniencia en la Corte veíamos ya antes cuál era el contexto estamos hablando que ocurren o en guerras o en un ataque contra la población civil para exterminarla o dentro de una política no estamos hablando de crímenes que tienen un contexto muy relevante y por lo tanto cuando se activa la jurisdicción de la Corte se activa para el contexto la situación de crisis la situación que ocurrió en Brasil a partir del 1 de enero del 2020 hasta el 20 de mayo del 2025 por ejemplo será la situación de crisis lo anterior y lo posterior a ese acto específico pero un caso entonces cuando se activa la jurisdicción de la Corte la fiscal tiene la facultad de investigar la situación completa y dentro de esa situación completa la fiscal elegirá los crímenes más relevantes para perseguir un caso hay principio de oportunidad también la Corte la Corte no tiene obligación de investigar todos los crímenes de su competencia se activa respecto de una situación de crisis y conforme al principio de oportunidad la fiscal se enfocará en ciertos casos que son los más representativos y que son los más relevantes vamos a la siguiente entonces ¿cómo se activa? pasamos una más por favor ¿cómo se activa respecto de un Estado parte o del Consejo de Seguridad? dijimos que solo se activaba por remisión o de oficio por remisión puede ser un Estado parte o el Consejo de Seguridad cualquier Estado parte o sea solo los 123 cualquier Estado parte puede remitir al fiscal una situación de crisis en la que se ha cometido uno de los crímenes de competencia de la Corte y esto ha ocurrido muchas veces muchos Estados partes han remitido la mayor parte de los casos en realidad en todos ellos no en la mayor parte no todos ellos la mayor parte de los casos los Estados han remitido las situaciones que ocurrían en su propio país que al principio en realidad en el estatuto cuando se cuando se puso remisión de un Estado parte la idea era que un Estado iba a remitir al otro pero no es que esté prohibido la autorremisión hay jurisprudencia ya que dice que la autorremisión no está prohibida pero primero tiene que ser un Estado parte no puede ser un Estado que no es parte del Estado también puede ser remitido como les decía por un acuerdo del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas cuando se llega a un acuerdo conforme al capítulo séptimo de la Carta de las Naciones Unidas cuando hay una decisión destinada a mantener o restablecer la paz y seguridad internacional en esos casos el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas puede decidir remitir al fiscal una situación en la que se han cometido unos más crímenes de la competencia de la Carta muy importante como les decía antes cuando se remite por el Consejo de Seguridad no existe la limitación del territorio nacionalidad porque el Consejo de Seguridad tiene facultades respecto de los 193 Estados que son parte de las Naciones Unidas y por lo tanto el Consejo de Seguridad puede remitir una situación que ocurrió en un Estado que no es parte del estatuto muy importante vamos a la siguiente revisión del Consejo de Seguridad o de las Naciones Unidas tampoco activa inmediatamente la jurisdicción de la Carta ellos lo remiten al fiscal a la fiscal y la fiscal deberá determinar hará lo que se llama examen preliminar deberá determinar si existen fundamentos razonables para iniciar una investigación ¿cómo se determina si existen fundamentos razonables? bueno la fiscal deberá analizar si hay un crimen de competencia de la Corte efectivamente si la causa sería admisible y ahí veremos complementariedad y si la investigación no perjudica al interés de justicia les decía el análisis contrario entonces muy importante la fiscal es independiente no por el hecho de que un Estado remita no por el hecho de que el Consejo de Seguridad remita la Corte Penal Internacional inmediatamente de investigar yo no sé si se recuerdan pero el año pasado varios estados de la región no sé si Brasil está incluido probablemente sí pero sé que estaba Chile sé que estaba Argentina probablemente Brasil también no estoy segura remitieron la situación en Venezuela a la Corte Penal Internacional bueno eso no no significa que la fiscal haya estado obligada a iniciar inmediatamente la investigación no la fiscal está analizando si se cumple con los requisitos y la fiscal tiene independencia como para decirle al Estado o al Consejo de Seguridad lo cito mucho no porque no cumple con los requisitos ok vamos a la siguiente ¿qué pasa cuando la fiscal pasemos una más por favor muy bien gracias ¿qué pasa cuando la fiscal decide no iniciar una investigación por ejemplo si la fiscal decidiera no iniciar una investigación en base a lo que le envió el Consejo perdón los Estados de Sudamérica respecto a la situación en Venezuela después de hacer el análisis imaginémonos que la fiscal llega a una decisión de que no hay que investigar esta decisión negativa de la fiscal está sujeta al control de la sala de cuestiones preliminares ya sea a petición del Estado o del Consejo que remitió la situación y en este caso solo le puede pedir que reconsidere su decisión o de oficio por la sala de cuestiones preliminares pero solo en el caso en el que la fiscal haya basado su decisión en los intereses de justicia o sea como les decía antes cuando el Estado o el Consejo de Seguridad remite la situación a la Corte la fiscal tendrá que analizar si es un crimen de competencia de la Corte si el caso sería admisible y podría eventualmente en interés de justicia decidir no en vías si la decisión se basó en que no había crimen de competencia de la Corte o que el caso no sería admisible en ese caso la sala de cuestiones preliminares puede realizar pero solo le podrá pedir a la fiscal que reconsidere su decisión no la podrá ordenar nada más pero cuando el análisis es hecho en interés de justicia el poder de la sala de cuestiones preliminares es mucho mayor en ese caso la sala de cuestiones preliminares puede ordenar a la fiscal que investigue o sea decirle yo no estoy de acuerdo con su determinación de interés de justicia y la obligo a investigar muy importante vamos a decir de oficio por la Corte dijimos la siguiente por favor gracias dijimos entonces que se activaba la jurisdicción de la Corte solo por tres modos por remisión de un estado aparte por remisión del consejo de seguridad o de oficio por la Corte y también les decía que a diferencia de como en el sistema interamericano donde las personas pueden ir directamente a presentar su petición a la comisión en el caso de cuando es de oficio por la Corte efectivamente las personas pueden mandar una comunicación al fiscal directamente a la fiscalía de la Corte pero en ese caso la fiscalía tiene la obligación de analizar la petición pero no está obligado así como no está obligado cuando se lo piden los estados tampoco está obligado cuando se lo piden las personas pero analizando las comunicaciones que recibe y también analizando la información que existe disponible para cualquier persona el fiscal podrá requerir que se inicie una investigación pero en este caso el fiscal la fiscal no decide por sí misma la fiscal tendrá que pedir una autorización a la sala de cuestiones preliminares para iniciar una investigación conforme al artículo 15 entonces cuando recibe información respecto de crímenes que se han cometido a lo largo de un país en un territorio competencia de la Corte la fiscal analizará la veracidad de la información hace el mismo examen preliminar que dijimos antes y determinará si existe fundamento suficiente para abrir una investigación la fiscal hace la misma determinación que vimos antes del artículo 53 si hay crimen si será admisible y podría en interés de justicia decir no investigar vamos a la siguiente si la fiscal decide no investigar vimos antes que cuando la fiscal decidía no investigar pero era una revisión por el Estado parte la sala de cuestiones preliminares podía revisar esa decisión bueno en el caso en que la fiscal decidía no investigar cuando ha recibido simplemente comunicación de cualquier persona o ha analizado lo que existe disponible por ejemplo en las noticias la sala de cuestiones preliminares no podrá revisar cualquier decisión solo podrá revisar una decisión basada en interés de justicia no no podrá revisar ¿ok? ok vamos a la siguiente ya estamos casi terminando si la fiscal decide investigar deberá requerir una autorización a la sala de cuestiones preliminares en este caso la fiscal deberá pedir permiso a la sala de cuestiones preliminares para poder investigar y en ese caso se hace todo por la sala de cuestiones preliminares en el mismo análisis que hace la fiscal de si existen crímenes si es admisible o no es admisible y lo importante es que las víctimas pueden participar en este caso las víctimas tienen el derecho a participar de este procedimiento si decide autorizar será la sala de cuestiones preliminares la que determinará cuál es el margen de investigación y ahora vamos a la última yo sé que me tomaba más tiempo de que se suponía que nos tomaríamos pero bueno ¿cuáles son las situaciones que existen ante la CPI? muchas veces tenemos como ustedes saben les decía la crítica de que la corte solo se preocupa en los casos en África bueno no es tan así les comentaba que hay casos de lo que la fiscal luego de ese examen preliminar puede decidir no investigar ya ha pasado con cuatro situaciones que la fiscal hizo el examen preliminar y cerró la investigación cerró este examen preliminar con la decisión de no iniciar la investigación esto pasó en los casos de Gabón Honduras Comoros y Corea del Sur distintas situaciones en distintos continentes actualmente hay nueve situaciones bajo examen preliminar en este análisis inicial la situación en Colombia la situación en Guinea en Irak por los crímenes cometidos por los británicos en Nigeria en Palestina en Filipinas en Ucrania y en Venezuela y respecto a Venezuela hay dos como les decía una de ellas esta que iniciaron varios países de la región pero hay 13 situaciones en las que si hay investigación y si hay casos y hay detenidos y ha habido juicio y aquí tenemos situaciones que se han activado de las tres formas que veíamos anteriormente por autorremisión de estados partes tenemos la situación de Uganda la situación de la República Democrática del Congo dos situaciones de la República Central Africana y la situación de Mali después tenemos dos situaciones que han sido remitidas por el Consejo de Seguridad de la Comisión Inmunidad les comentaba la situación de Sudán y la situación de Libia y por último tenemos las situaciones que se han activado de oficio por la fiscal pidiendo autorización a la sala de cuestiones preliminares y ahí tenemos la situación de Kenia la situación de Costa de Marfil de Georgia de Burundi de Myanmar Bangladesh y de Afganistán todas esas situaciones están actualmente bajo examen por la corte bajo investigación y con casos que ya se han inicio bueno y con eso termino la verdad es que por supuesto que si me quieren hacer preguntas y hay algo que pueda responder no sé cuánto tiempo les queda pero yo sé que les mandé mucha información pero pero la idea es que esto fuera completo y al nivel que ustedes se merecen y eso es lo que quería hacer una cosa seria bien hecha y con toda la información que necesito espero que les haya gustado profesor estaba en Brasil estaba en Sao Paulo como les comentaba con la fuerza Silvia Steiner por varios años así sí claro así me he ido a visitar y sí claro me he ido a visitar me encanta Brasil con mi marido me encanta ir de vacaciones a Brasil es el mejor lugar para ir de vacaciones bien estamos aquí con estudiantes de Maringá Paraná de Diamantino de Mato Grosso de Goiania de Londrina Paraná de Minas Minas Gerais de Belén de Pará de Natal Rondón Rio Grande do Norte de Porto Velho de Rio de Janeiro de Rondonia de Santa Catarina y Mato Grosso do Sul claro Mato Grosso do Sul wow de muchos lugares sí, sí, sí Manaus sí de Amazonas San Pablo claro de San Pablo claro claro sí a ver tenemos una pregunta a la profesora es una 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 pregunta de un estudiante de maestría de Fadis y profesora de la PUC Goiás profesora gustaría de entender cómo la Corte consegue aplicar los dispositivos diante de tantas diversidades legales y culturales la efectividad de las normas es es complejo pero como les decía y por eso partimos viendo primero cuáles eran las normas aplicables en principio se aplica el estatuto los elementos de los crímenes la regla de procedimiento de programas cuando está definido en el estatuto se aplica como es cuando tenemos estas dudas y llegamos a cosas como les contaba de la prescripción que se interpreta de manera distinta en distintos países lo bueno es que los jueces vienen de todo el mundo los magistrados auxiliares como yo el staff vienen de todo el mundo y de esa manera podemos conversar y tratamos de integrar las distintas culturas las distintas tradiciones y buscar la mejor solución para el caso concreto la verdad es que se aplican las normas de derecho internacional de la mejor manera posible y cuando no hay norma de derecho internacional aplicable recurrimos a las normas nacionales y buscamos la norma que más se ajusta al caso concreto en algunas oportunidades habrá que ver si el caso se refiere a un país específico y mirar cuál es la norma que se había aplicado a ese caso si por ejemplo hubiera por complementaridad el Estado hubiera decidido cuando no hay norma aplicable en el estatuto cuando no hay norma aplicable de derecho internacional se va a la norma nacional y ahí es donde uno va a buscar la norma que más se ajuste pero lo bueno es que existen diversidades legales y culturales en la corte y por lo tanto es una corte muy rica que va creciendo y que va cambiando dependiendo de la situación que nos toca analizar y dependiendo de quiénes son los jueces y quiénes son entonces hay algunos juicios que son más como lo hay algunos juicios que son más continentales y van cambiando porque depende de quiénes son las personas que están involucradas y cuál es la solución al caso concreto es una corte muy linda yo siempre le digo a mis alumnos cuando yo estudiaba derecho civil veía que los romanos habían resuelto todo hace dos mil años atrás bueno nosotros somos los romanos de estos que estamos decidiendo resolviendo y descubriendo las normas día a día somos los romanos del derecho penal internacional estamos creciendo y aprendiendo a ver cómo vamos resolviendo los problemas ok gracias gracias profesora una otra pregunta de doctor Ricardo Alves de Lima que es del doctorado de Bopagis ¿cómo es la cuestión de la doble incriminación y la protección penal de los activos legales y penales y el freno al securitarismo criminal en Europa? no entiendo como crimen de lesa humanidad o como crimen de guerra y en esos casos la forma en la que se resuelve es que y para eso tenemos documentos que son los elementos de los crímenes y habrá que ver si se cumple con cada uno de los elementos o sea la misma violación la misma muerte puede ser calificada como crimen de lesa humanidad y como crimen de guerra por tanto que se cumpla con todos los elementos y habrán elementos distintos que sea para uno o para el otro y eso es lo que lo que habrá que ver ahora no es que no es que no es que nosotros sigamos los bienes jurídicos penales europeos y no es que sigamos necesariamente las normas europeas hay en muchos casos en los que tenemos por ejemplo que ver en Naya en Europa todo no hay mucho calor es verano pero no hace mucho calor y profesora una duda ahora en la cuestión de coronavirus de COVID ¿cómo es el trabajo de tribunal? ¿es virtual las sesiones? ¿hay sesiones virtuales? principalmente desde la casa pero hace dos días atrás empezó un juicio creo que es la única corte internacional que está funcionando comenzó un juicio porque el sujeto está detenido y por supuesto no podemos extender la detención más allá de lo razonable las partes pueden comparecer al proceso de manera virtual o pueden asistir porque tenemos la suficiente distancia además en Holanda las cosas ya están un poco mejor y ya estamos en la fase 2 de reactivación de la actividad entonces por ejemplo las escuelas yo vivo al lado de una escuela y los niños van a la escuela las escuelas están abiertas los niños pueden ir por supuesto que hay grupos no es que estén todos los alumnos al mismo tiempo algunos van en la mañana otros van en la tarde algunos van a ciertos días de la semana lo mismo pasa en las oficinas a la corte nosotros tenemos el trabajo principalmente desde la casa pero primero en el 10% del personal que podía ir ahora ya es el 20% y nos hacen un test y nos controlan la temperatura cada vez que llegamos pero poco a poco se puede trabajar hay que limpiarse las manos no hay que usar hay que por ejemplo el ascensor solo puede estar una persona hay que usar mascarillas en los espacios comunes pero poco a poco las cosas están volviendo a la normalidad pero manteniendo la distancia y protegiéndose unos a otros si aquí aquí también estamos con los los tribunales locales están cerrados no hay no hay trabajo físico hay nada hay sesiones virtuales solo virtual si entonces por ejemplo para oír las artes hay un problema serio que es oír las personas para oír oír tener un testigo por ejemplo es muy es muy complejo esto es muy complejo si yo veía también que las audiencias de la corte interamericana en Costa Rica por ejemplo casi todo está suspendido porque las personas necesitan que la corte los escuche en persona y muchos quieren ir entonces las víctimas se oponen a las audiencias los estados se oponen a las audiencias porque los estados también están lidiando con tantas cosas y entonces en la corte interamericana tenemos casos que están suspendidos desde marzo que no se han podido llevar adelante porque porque no es posible como dice usted que las personas vayan y que presenten sus testimonios ha sido muy complejo por suerte aquí las cosas están volviendo poco a poco a la normalidad pero con mucho cuidado la gente la gente se respeta y se cuida mucho a ver profesora creo que ya estamos con cerrando su participación en este seminario desde aquí un fuerte abrazo a nuestro amigo común que es James es un querido y compartimos un 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 periodo en Fajisp con James y es una persona muy muy es un hombre maravilloso yo le tengo mucho precio mucho cariño él fue uno de mis directores de la tesis de doctorado en Glasgow y nos hicimos muy amigos muy amigos bien a ver Thiago se disculpa pero tuvo que irse entonces lo entiendo perfectamente vi que estaba con su niñita ahí entonces no yo lo entiendo también sí estamos todos pasando por este mismo problema en todo el mundo tratando de mantener la familia y todo yo lo sé es muy difícil sí sí y profesora Aña te lo agradecemos inmensamente estamos ansiosos para que todo esto se pase luego ojalá estemos juntos en Fajisp está invitada a conocer nuestra nuestra facultad le voy a cobrar la palabra porque ya lo viste no me encanta y ahora sigo vamos a ir hay hay 170 personas que están tranquila y gracias por todo aprendemos muchísimo y a ver estamos aquí a su disposición encantada y estoy a su disposición para lo que necesiten muchas gracias por la invitación y ha sido un placer sí muchas gracias y bueno me gustaría de agradecer entonces mañana una una profesora que es Rosa Grieves ah Rosa también de la universidad por supuesto va a estar con nosotros sí es una amiga así como como James es amiga de James también sí claro y va a estar con nosotros para cerrar este seminario está estupendo los los temas los los profesores ayer tuvimos la participación del profesor Luigi Ferraglioli y de profesora Tania Groppi en martes y en lunes y profesor Andrea Pizaneski de Siena en martes y muy bien y cierra mañana Rosa bueno le dan mis cariños a Rosa sí sí y todos los invitados entonces yo gustaría de agradecer la presencia de todos ya llegamos a casi 200 personas muy gracias por la prestigio yo creo que cuando los alumos participan así mas es sinal de que el evento dio cierto yo creo que tiene una constante en este periodo en que todos estamos compartiendo estos momentos juntos estamos de férias estamos aquí de vacaciones professora pero estamos hablando mucho muchísimo y de toda forma mañana entonces cerramos con la professora Rosa Greaves la professora Rosa Greaves ella es ella habla portugués de portugal ella es portugués de portugués es açoriana entonces no aquí entonces pero su español es como la 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 música despacito entonces entendemos muy bien y pessoal muy gracias profesora Carolina por favor sus consideraciones muy gracias profesora Lauro muy gracias profesora Ana es muy bueno oírla hablar es un tema tan difícil de nuestra comprensión y con muchas curiosidades es una discusión que cabe mucho los alumnos siempre questionan mucho eso y realmente es muy interesante y muy curioso nos causa mucha curiosidad muchas gracias por los enseñamientos estas 2 horas juntos gracias por la presencia reforcio más una vez el convite presencial aquí gustaría de hablar así como a senhora admiro nuestro país yo también admiro el país de la la yo mucho de Chile creo un encanto con eso así con eso los vinos chilenos tienen nos ayudado mucho más una vez muy querida y un tema súper interesante muchas gracias quería agradecer los alumnos presentes informar que amanhã es nuestro último día de este seminario internacional y creo que a gente consiguió aproveitar temas muy interesantes como el profesor Lauro habló palestras diferentes con temas muy interesantes con personas muy estudiosas muy bien preparadas agradezco más una vez la oportunidad muy bien muchas gracias profesora Carolina Cari, muchas gracias Carines, muchas gracias mañana entonces, profesora Rosa Greaves 14 horas y estaremos juntos nuevamente profesora Ania, desde aquí un abrazo fuerte y hasta hasta la próxima hasta pronto hasta pronto y si posible presencialmente muchas gracias esperamos que sea posible muchas gracias que estén muy bien y gracias por la invitación nuevamente muchas gracias muchas gracias a todos y hasta mañana muy gracias un abrazo a todos ustedes chau 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 gracias muchas gracias